Más repercusiones luego del multitudinario acto el sábado en Plaza de Mayo. Vamos a compartir las declaraciones del Vicepresidente Amado Goudo. La década ganada yo creo que tiene dos ejes fundamentales. Uno, los derechos humanos incluyendo muy fuerte a la igualdad. Entonces esto se ve reflejado no sólo en la reactivación de los juicios contra los militares genocidas, sino también en todas las medidas concretas que han permitido a todos los argentinos ir mejorando, a todos, a todos, a los 40 millones, a los chicos que reciben la netbook en el colegio, a las mamás que reciben la asignación universal, a lo que ha mejorado el sistema de salud, a aquellos que querían ir a una escuela industrial y no podían y hoy han vuelto a hacerlo, al sistema jubilatorio, los 5 millones de puestos de trabajo creados, la reindustrialización de la Argentina, en definitiva la igualdad en las cuestiones materiales y también en las otras, como por ejemplo el caso de la posibilidad del matrimonio igualitario. Por otro lado, la recuperación de una democracia profunda llena de sentido. Hasta la llegada de Kirchner la democracia era sólo un hecho formal donde el pueblo votaba y después las corporaciones les decían a los presidentes, a sus representantes, lo que tenían que hacer. Como vimos hace poco con Macri cuando Clarín le dio el DNU para que sacara a favor del diario. Muy por el contrario, la presidenta nunca va a hacer una movida a favor de una corporación, sino que todas sus políticas tienen que ver con el conjunto de los argentinos, porque cuando las corporaciones tironean, el que desaparece es el pueblo, el que pierde es el pueblo, como pasó antes en el 2003, donde había 25% de desempleo. Entonces yo creo que una democracia llena de sentido por un lado, y por otro lado una igualdad incluida entre los derechos humanos y las acciones concretas de gobierno son los ejes de esta década ganada.